Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus loqueras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que una estrella Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Nadie, 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 CC por Antarctica Films Argentina